amigos bienvenidos nuevamente a este su canal el día de hoy vamos a realizar un postre este postre que va a ser a base de mango aprovechando la temporada por la que estamos pasando en donde en algunas partes del país principalmente aquí en méxico pues tenemos lo que es esta fruta este mango que es muy rico muy jugoso y por supuesto muy dulce vamos a elaborar unas mini tartas o unos mini cheese cakes donde por supuesto el ingrediente principal va a ser el mango como siempre las cantidades exactas de los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta los van a estar encontrando en la cajita de información y se los vamos a estar dejando aquí en la pantalla del vídeo ya sea al inicio o en el transcurso de la receta de este lado tenemos un vaso de licuadora en el cual vamos a comenzar a agregar lo que son nuestras galletas y lo que queremos conseguir es que obtengamos un polvo totalmente fino para que de esta forma podamos armar lo que es nuestra base de nuestro pastelito o de nuestras mini tartas entonces vamos a comenzar a agregar lo que son nuestras galletas vamos a ayudarles a trocear un poco para que de esta forma al momento de nosotros licuarla pueda ser mucho más rápido recuerden ir haciendo este paso de forma pausada porque si ustedes agregan de una sola vez toda la galleta obviamente le va a costar trabajo a lo que es la licuadora y posiblemente se les pueda llegar a quemar entonces vamos a ir licuando poco a poco de manera pausada hasta terminar de moler y pulverizar lo que es toda nuestra galleta y listo una vez que terminamos de licuar toda nuestra galletita vamos a reservarla en un recipiente limpio y vamos a comenzar le agregar poco a poco lo que es nuestra mantequilla esta la tenemos derretida y está un poco tío con ayuda de alguna palita de madera de plástico o de alguna cuchara vamos a empezar a incorporar perfectamente nuestra mezcla de galleta para poder conseguir una masita súper estable y muy compacta y listo miren una vez que terminamos de integrar todo nuestro polvo de galleta con la mantequilla esta es la consistencia que nos queda es una masa que se ve a simple vista muy polvosa muy adenosa pero está compacta ustedes pueden hacer esta prueba tomando un poco del mismo polvito y presionando un poco con sus manos y si se queda compacta eso significa que ya está lista para poderla usar de este lado tenemos unos moldes que son de mini tarta estos los vamos a usar nosotros para esta receta pero de igual forma si no logran conseguir este tipo de moldes pueden hacer esta receta en un molde para tarta grande en un molde para pie o inclusive lo pueden hacer en un molde redondo que sea para pastel ahora vamos a comenzar a colocarle aquí al fondo de cada molde una porción pequeña de nuestra pasta de galleta que ya teníamos reservada y ya sea con la misma cuchara o con la ayuda de los dedos de las yemas de los dedos vamos a comenzar a compactar la para de esta forma lograr una base pareja que va a ser la que va a simbolizar el pie de nuestra tarta o de nuestro mini cheesecake y miren una vez que ya terminamos de colocarle la base de nuestra galleta maría con mantequilla vamos a llevarla a refrigerar por un espacio aproximado de unos 30 a 45 minutos ya que recuerden que este postre es frío no va al horno por lo tanto la galleta tiene que enfriarse y por supuesto lo que va a ayudar que nuestra base de galletas se endurezca va a ser la mantequilla una vez que tome su temperatura regular tenemos de este lado un recipiente hondo en el cual vamos a colocar nuestro queso crema esto va a ser para preparar lo que es nuestro relleno de nuestras mini tartas este queso está a temperatura ambiente como pueden lograr este punto hay que sacar si lo tienen en refrigeración hay que sacarlo una hora antes de preferencia para que de esta forma se pueda suavizar mucho más rápido lo que es el queso agregamos ahora lo que es el azúcar glass esta está cernida previamente junto con la esencia o concentrado de vainilla y con la ayuda de alguna batidora de mano o de algún utensilio puede ser alguna palita de madera o inclusive con alguna cuchara vamos a comenzar a mezclar lo que son nuestros ingredientes queremos conseguir una consistencia homogénea una consistencia lisa suave y por supuesto esponjosa y listo miren finalmente esto es la textura que logra adquirir lo que es nuestra crema de queso una consistencia súper untuosa súper esponjosa y miren pueden percibir en cámara cómo se logra observar y distinguir lo que es nuestra crema y ahora le vamos a agregar lo que es nuestro puré de mango este puré como lo logramos hacer únicamente hay que licuar lo que es la pulpa de el mango que ustedes vayan a utilizar y de esta forma van a obtener lo que es la pulpa y vamos a continuar batiendo lo que es nuestra preparación hasta que la pulpa de mango se logre incorporar perfectamente con el queso una vez que ya está integrado perfectamente nuestro mango nuestra pulpa con nuestro queso vamos a agregarle finalmente lo que es nuestra crema para batir esta crema es la que se usa para decorar los pasteles pero la necesitamos en esta ocasión líquida y de preferencia un poco espesa y nuevamente vamos a continuar mezclando ahora sí hasta lograr una mezcla homogénea súper esponjosa y muy tersa y listo miren finalmente así es como nos ha quedado nuestra mezcla de nuestro relleno para nuestras tartas una consistencia muy suave muy brillosita muy esponjosa y ahora vamos a reservarlo un poco en el refrigerador en lo que continuamos con nuestro siguiente paso y listo ya nuestras tartas han enfriado lo suficiente y es momento de comenzar las a rellenar nosotros de este lado tenemos una manga de plástico con una duya la cual vamos a rellenar con un poco de la mezcla de el relleno que preparamos para comenzar a ensamblar lo que son nuestras mini tartas de igual forma si no tuvieran en casa esta manga y esta duya sin ningún problema pueden comenzar a rellenar sus tartas con alguna cucharita de plástico o inclusive pueden armar una bolsita y hacerle un orificio en la parte de abajo para que de esta forma pueda salir mucho mejor lo que es el relleno de la crema entonces vamos a comenzar a rellenar el relleno ya es opcional ustedes van a decidir la cantidad de crema que le van a colocar a su tarta y ya nada más con la ayuda de alguna palita alguna cucharita que de preferencia esté húmeda vamos a alisar un poco en la parte superior obviamente para que la presentación pueda ser un poco más vistosa y más antojado y miren ya finalmente vamos a dar unos pequeños golpecitos para que de esta forma podamos evitar encontrar algunas burbujas de aire en el interior de nuestro relleno y por supuesto nos vamos a asegurar de esta forma de que toda nuestra crema que hemos colocado en el interior de nuestras tartas va a estar completamente desde el fondo y no va a haber partes que tengan crema y partes que no tengan entonces una vez que ya tenemos este paso realizado vamos a llevarlas nuevamente al refrigerador por espacio de unas dos a tres horas aproximadamente recuerden que este postre es frío más sin embargo no estamos usando algún tipo de grenetina para poderla estabilizar y es por ello que vamos a refrigerarla por un tiempo un poco más largo para que de esta forma nuestra crema pueda tomar la consistencia que debe de tener que es una consistencia firme y de esta forma podamos desmoldar con mucha más facilidad y listo amigos finalmente ya nuestras tartas de mango han reposado lo suficiente en el refrigerador ya están mucho más estables nosotros aquí estamos presentando en nuestras tartas con todo y el moldecito pero ustedes en casa pueden retirarle el molde para que lo puedan compartir o lo puedan obsequiar como un regalo y para decorar finalmente nuestras tartas tenemos nuevamente una manga desechable con una duya y en el interior estamos usando un poco de crema para batir esta crema chantilly con la que normalmente están adornados los pasteles y vamos a empezar con nuestra decoración final de igual forma tenemos un poco de mango cortado en cuadritos para que de esta forma podamos diferenciar entre varios postres que este es especialmente de mango entonces vamos a hacer la decoración aquí ya es totalmente al gusto como ustedes quieran decorar su postre y vamos a colocar lo que son nuestros cubitos de mango y listo así finalmente es como nos han quedado nuestras tartas nuestros cheesecake con mango que hemos preparado para todos ustedes y miren para que vean cómo está la consistencia por dentro y miren esta capa crujiente de nuestra galleta que preparamos la base con un poco de mantequilla y por supuesto este sabor muy rico muy intenso sobre todo a sabor a mango muy cremosito que seguramente si ustedes lo preparan en casa inclusive para niños y hay niños en casa les va a encantar esta receta y no olviden que si les ha gustado esta receta que hemos compartido para todos ustedes déjenos su like en la parte posterior de este vídeo ayúdenos compartiendo en sus redes sociales para que de esta forma más gente pueda ir uniéndose a esta comunidad de recetas y sobre todo si no se han suscrito aún a este canal si son nuevos los invitamos para que se suscriban en el cuadrito rojo que dice suscribirse y que por supuesto activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las recetas que vamos a estar subiendo próximamente y también los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales que les vamos a estar dejando en la cajita de información y por supuesto en la pantalla de este vídeo déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido esta receta y qué otra variante harías con esta base que te hemos mostrado recuerda que puedes hacer muchas otras versiones puedes usar inclusive fresa puedes usar quizás plátano zarzamora frambuesa hay muchísimas variedades pero nosotros en esta ocasión hemos decidido preparar este cheesecake con mango porque pues aquí en nuestro país es temporada ahorita de mangos y pues nos viene muy bien para este calor por el que estamos pasando nos vemos en un próximo vídeo